La ley que habla de privatizar el correo nuevamente, así que una vez más vamos a estar resistiendo, como lo hicimos en los 80, en los 90, así que no nos queda otro camino que estar en la calle para resistir este ajuste y para recuperar a cada compañero que pase a Santiago. ¿Cuántos telegramas son los que llegaron? ¿Cuántos son los trabajadores que aún no saben qué va a pasar? En la zona nuestra son 26 telegramas. ¿Tienen previsto, además de la manifestación del día de hoy, algún tipo de medida de esfuerzo? Vamos a ir analizando la semana por semana, hoy estamos finalizando una semana de protesta que arrancó el día viernes con la asamblea permanente y los lugares de puesto de trabajo. Ayer movilizamos en Buenos Aires, hoy movilizamos acá en Rosario, la semana que viene el paro de la CGT y vamos a ir evaluando qué va a pasar. ¿Qué acciones se le dieron? ¿Hay algún tipo de argumentos o por estos telegramas? No hace falta que me lo den. Tengo 40 años en la empresa, pasé todo esto. ¿Sabés cuál es el único argumento? Pasear la empresa para venderla más barata. Como antes hablábamos el lunes, ¿hay novedades con respecto a la notificación a los compañeros? ¿Hay notificación a los compañeros? ¿Hay novedades o no? Todavía no. Bueno, estamos en la calle. ¿Cuál es la situación laboral de los compañeros? ¿Cuánto hacen que están trabajando? 20 años, 30 años, 5 años, 10 años. Fue traversal, corte fue traversal. Hay apoyo a muchos gremios, estamos viendo. Sí, sí. Y las sociedades fundamentalmente. Se están involucrando muchos presidentes, comuna y es fundamental para nosotros.